También arrancó la pretemporada en Quilmes, el cervecero que logró la permanencia y cambió de entrenador. Se fue a Mar de Felipe, se fue presentado la semana pasada Nelson Vivas, que estuvo a cargo de la primera práctica en el equipo del Sur, donde no hubo caras nuevas, donde se espera la resolución de varios futbolistas que terminaron su contrato y que podrían renovarlo. Y donde estuvo Martín Cauterucho, otra vez, como pasó en el último libro de pases, uno de los jugadores más codiciados, que por ahora está en Quilmes, aunque muchos piensan que no va a durar demasiado allí en el cervecero. Como buena parte de los clubes que han comenzado sus trabajos, en Quilmes no hubo nuevos rostros y mientras Nelson Vivas, quien vivió su primer día como DT, evalúa lo que tiene a disposición, el entrenador sabe que necesita cubrir varios puestos. Como marchan las negociaciones, sabemos que en todos los clubes es un mercado demasiado especial. Este y todos, creo yo. No solo la situación nuestra, sino la de todos los clubes y sucede por lo general esto en cada mercado de pases. Pero bueno, trabajando con la dirigencia, trabajando con gente que está del lado nuestro, acercándonos a algunas propuestas que nos interesan y obviamente tratando de acotar lo más rápido posible los tiempos, porque obviamente el jugador no solo necesitamos tenerlo, sino también entrenarlo, visto que en principio tenemos la competencia con estudiantes por Copa del 23 y ya el viernes 2 arrancamos frente al central. Mientras Trípode y Mancilla están más afuera que adentro y se esperan definiciones por Quilmes, Lema, Cobo y Menéndez, Martín Cauteruccio, hombre top entre los interesados que el mercado expresa, da su visión sobre el hecho de ser requerido, al igual que le sucedió el último verano. ¿Cómo lo manejas en tu cabeza? Porque tal vez en lo que fue el mes de enero, no sé si te golpeó, pero en lo anímico por ahí tuvo que ver que no se haya dado lo de Independiente y hoy tantos clubes de nuevo. Sí, pero es diferente situación. Yo creo que ahora se consiguió un muy buen objetivo, como fue la permanencia y la verdad que eso me da mucho más tranquilidad para lo que se viene. Por eso soy cauto y trato de venir a entrenar y saber que sí, está la chance, pero tengo que venir. ¿Vas a extrañar acá? No te puedo decir porque todavía no me fui. ¿Pero si te vas? Y obviamente, si me voy, obviamente que voy a extrañar todo. Son dos años y medio de muchas cosas que se vivieron y logros muy importantes.